Te voy a ayudar con las técnicas e instrumentos de tu tesis. Primero definamos el prompt que le daremos a la guía, le indicaremos nuestra carrera, el título de la tesis, el tipo de técnica e instrumento, el objetivo general y que los cites referencia con fuentes que incluyan links reales. Segundo, copiamos el prompt y tercero, abrimos Bing Eye, pegamos el comando y obtenemos las técnicas e instrumentos. Asimismo, podemos hacer uso de Claude, pegamos el prompt y obtenemos las técnicas e instrumentos de la tesis ya redactadas. Por supuesto, vamos a verificar que los links de las referencias sean reales. Aquí abrimos una de las referencias y vemos que es una referencia real que nos brinda la IA. Envíanos un mensaje si deseas que te remitamos el prompt.